Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente y a un nuevo cuestionario. Debido a la buena acogida que tuvo el video de preguntas, 30 preguntas sobre España, ahora voy con México, lindo y querido, así es. A ver, ¿cuánto sé de los hermanos mexicanos? Es del mismo canal del video anterior, así que me imagino que son 10 segundos para adivinar o para asegurar la respuesta definitiva. 30 preguntas, 10 segundos. Ah, mira, no había leído eso. Recuerda que si necesitas más tiempo solo tienes que pausar el video. Bueno, yo mejor lo voy a hacer con los 10 segundos para saber que sea más como un concurso televisivo. A ver, ¿qué tal? ¿Cuál es el nombre oficial de México? Estados Unidos mexicanos, 100% seguro. ¿Quién fue el primer emperador de México? No sé, ¿Pedro Celestino Negrete? No. ¿En qué año entró en vigor la Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos? 1822. ¿Cuál es el deporte nacional de México? La charrería, por descarte, porque tiene un nombre muy mexicano, pero no sé qué es lo que es. ¿Qué es la charrería? ¿Qué plato no es típico de México? Rocoto relleno. Creo que es peruano el Rocoto relleno. Así es. El territorio mexicano tiene una superficie de... 1.9 o 2.5. ¡2.5! ¿Es cierto que la frontera entre México y Estados Unidos es la más grande del mundo? Falso. Creo que Estados Unidos con Canadá. O Rusia con Kazajistán. Pero... Canadá y Estados Unidos. ¿Qué representa el color verde de la bandera mexicana? La esperanza debería ser. No creo que sea la sangre en el que fueran alienígenas los que batallaron en la guerra de independencia. ¿Qué antigua civilización no habitó en México? Los incas. Sin leer el resto. Los incas. Vamos que se puede. ¿En qué delegación de la Ciudad de México se encuentra el bosque de Chapultepec? ¿Coyoacán? ¿Qué flor es originaria de México? ¿El lirio de mayo podría ser? Y mal estoy. ¿Qué volcán no se encuentra en México? Chachani no tiene nombre mexicano. Debería ser eso. Por el nombre. Por descarte. ¿Cómo se llama la raza de perro originaria de México que se muestra en la imagen? Mira, el segundo tiene toda la pinta de ser nombre mexicano. Debería ir por ese. Claro. Choloitzu Quintle. ¿En qué año llegó la presidencia Miguel de la Madrid? Hurtado. No tengo idea. 1986. No. ¿Qué municipio está considerado la capital de los brujos y brujas? Está complicado este cuestionario. ¿Tatatila? ¿Tatatila? No, tampoco. ¿Cómo era conocida antiguamente la Catrina? La calavera mortal. El 20 de noviembre se celebra el día de... No, no es la independencia. ¿Revolución o constitución? Voy a ir por constitución. La independencia del septiembre. ¿En qué año se produjo dicha revolución inicial? El 20 de noviembre. ¿Me están dejando mal con esto? 1900. 1905. ¿Cuál es la virgen patrona de México? ¿La virgen de Guadalupe? Un pequeño respiro. ¿De dónde es originario el tequila? De Jalisco. Mira. Era de Jalisco. ¿Cuántos estados forman los Estados Unidos mexicanos sin contar con el Distrito Federal? 28. ¿Cuál es el baile nacional de México? Jarabe tab... Mira, sí. No lo dije completo, pero sí. Por descarte. ¿En cuál de estos estados se permiten las peleas de gallos? ¿En Sonora? Estoy muy mal en este quiz. ¿Qué día es el día de la independencia mexicana? El 16 de septiembre. Totalmente seguro. ¿Qué antigua civilización vivió en el lugar arqueológico Pomoná? Eso es como de los mayas, ese tipo de construcción. ¿En qué estado mexicano se encuentra Cuexomate, el bocán más pequeño del mundo? ¿Oaxaca? ¿Qué dos países limitan al sur de México? Guatemala y Belice. ¿Cómo se llamaba la deidad principal de los mexicas? Tlalchitonatiu. ¿A qué estado mexicano pertenece la isla Tiburón? Chihuahua. ¿Cuál es el estado menos poblado? Me falta más cultura mexicana. Colima. Mira. De Chiripa, como se dice. Fin del juego. Lo siento, hermanos mexicanos. Debo aprender más de ustedes. Pero por lo menos, hubo unos pocas que pude contestar totalmente seguro. Pero me queda mucho aún por descubrir de su país. De vuestro país, amigos míos. Bueno, espero no haber dado mucho pena en este nuevo quiz. Nos veremos en el siguiente. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!